nosotros ya hace desde un tiempo que venimos probando algunas aplicaciones de gestión agrícola de diferentes empresas donde están hoy en día localmente y bueno nuestros técnicos la han ido probando tenemos algunas que bueno directamente han estado un poquito más orientada la parte del riego otra orientada más a la parte del clima y bueno diferentes aplicaciones lo que nosotros queremos hacer con este proyecto es desarrollar una aplicación para el sistema cooperativo entonces no tener un sistema enlatado como el que te ofrecen hoy en día todas estas aplicaciones sino un producto para nosotros sea directamente de utilidad y generado por el propio equipo nuestro nosotros tenemos 25 equipos técnicos que están trabajando en cada una de las cooperativas y que están haciendo lo que se llama la asistencia técnica nosotros le llamamos de todos los productores del sistema cooperativo entonces nosotros lo que buscamos es que tengan una herramienta generada por ellos mismos que realmente se adapte a lo que está buscando el técnico para poder trabajar de forma correcta con el productor el objetivo del proyecto es generar una herramienta para el técnico nuestro de forma de poder gestionar el viñedo del productor y de esta forma bueno ganar en competitividad o sea que el productor se haga más competitivo porque porque bueno justamente esta herramienta los que lo que nos va a permitir es primero llevar todo lo que es registros de la finca nos va a permitir llevar registro tanto de labores culturales todo lo que es la poda la atada de la viña el tema de todo lo que son los trabajos de verde desbrote curaciones bueno hay todo lo que es trabajo de la finca directamente el técnico lo va a poder ir registrando en esta aplicación así que bueno se va a ganar en agilidad en registros porque está bueno también la palabra te menciono la palabra de registros porque con todas las restricciones comerciales que estamos empezando a tener por todas las normativas agroalimentarias y demás están exigiendo cierta trazabilidad del producto bueno nosotros con esta aplicación lo que buscamos es tener registrado todo lo que el productor está haciendo en su viñedo de forma después el día de mañana tener el comprobante el registro de lo que se hizo y bueno poder certificar que el bueno el alimento y no cumple con toda la normativa legal bueno un poquito en qué se beneficiaría el productor al técnico a poder tener un seguimiento permanente de lo que es el viñedo va a poder tener un control como más estricto y va a poder hacer recomendaciones técnicas al productor que le va a permitir al productor actuar en tiempo y forma o sea por ejemplo el tratamiento fitosanitario el técnico se lo va a poder enviar vía online directamente por la aplicación y el productor va a poder tener bien registrada cuál es la tarea o cuáles son las recomendaciones que le había propuesto el técnico para de alguna forma poder actuar en tiempo y forma sobre todo por todo lo que es las enfermedades preventivas de pronodos para ovidio que bueno hay que hay que trabajarlas en el momento indicado después por otro lado también todo en todo lo que es la parte de imágenes satelitales estas aplicaciones la idea es que tengan todo lo que es imágenes de vigor que se le llaman para ir monitoreando cómo viene vegetativamente el cultivo en la temporada en cuestión entonces de esta forma el técnico poder dar recomendaciones en función de lo que está observando en esa temporada o sea todas estas recomendaciones van a ser en tiempo real el técnico de forma directa va a poder recomendar en tiempo real en función de lo que está pasando en ese año en el viñedo y todo esto lo va a cruzar lo va a vincular con todos los datos que tengamos del clima de las estaciones meteorológicas que se instalarán ya sean propias o bien de la del estado que ya están funcionando y estará todo eso en la aplicación donde el técnico podrá dar recomendaciones en función de lo que está sucediendo en cada una de las zonas donde esté el productor en esta primera etapa que es importante por ahí es desarrollar la aplicación en cabeza del técnico en esta primera etapa lo vamos a enfocar en cabeza del técnico el técnico asesor que va a utilizar la herramienta para generarle competitividad al productor o sea el que la va a utilizar hoy en día es el técnico nosotros tenemos 29 cooperativas en el sistema de las cuales tenemos 25 técnicos porque hay algunos técnicos que comparten tienen 12 cooperativas en algunos casos hoy en día está puesta en cabeza del técnico y este software se va a desarrollar tanto para una aplicación móvil que va a ser desde un celular una tablet y también tiene que tener acceso a un portal web donde el técnico va a poder hacer el trabajo de gabinete para generar reportes y todo lo que es información directamente también para para comunicar a la cooperativa y en definitiva también nosotros de fecovita vamos a contar con un súper usuario para poder ir monitoreando todo lo que va sucediendo de forma directa en el campo no no Gracias por ver el video.